¿Qué onda bebexines? Después de muchísimo tiempo estoy aquí en un nuevo video con mi bebexin Evan. Hola. Hicimos un video el otro día para su canal, así que pues lo dejamos aquí en la cajita de descripción para que vean y lo vean y se suscriban a su canal, ¿vale? El día de hoy tenemos un video muy especial que se llama poses de yoga. La verdad es que yo nunca he hecho yoga y pues no soy muy... Bueno, creo que soy un poquito flexible, pero no tanto. Así que a ver qué tal nos sale. Van a ser 10 poses y pues vamos con ello. Descargamos 10 imágenes y pues vamos a checar cuáles son. Esta es la primera. ¿Qué da? Vienes, si da los piruco, se me tiene. Joder, no puedo. ¿Dónde está? No. Sí, tienes que acercarnos al culo, por eso no nos alcanzamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Para poder poner dos pies y de aquí impulsarnos ya. Ya. No te recaden. Ahí está. Una. ¿Cuál eres? Esta es la segunda. Tú vas a la niña y yo al niño para poderme la cama. Esta es la segunda. Para mí es muy fácil. Si no, es muy fácil. Si no, es muy fácil. Ah. Ah. Está bien, está bien, está bien. Agacha tu cabeza. No. ¿Por qué te ha echado? No. 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 Sí. Sí. Es así, ¿no? ¿Son tus codos recargados acá? No, no, no. Sí, tus codos van recargados en el piso. Agacha tus codos. Ah, ¿sí? Ajá. Ahí está. Pero tu cabeza. Mierda. Ah. ¡Joder! ¡Joder! bien recta bien recta no no y 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